Crónicas de guerra, capítulo 3, la señal, noche 2 Emprendí el viaje a la plaza, debía de encontrarlo, para saber a donde se la llevaron Tengo la esperanza de no encontrarlo ahí, eso significaría que ella está bien, y estaría en su compañía No tardé mucho al caminar y empecé a ver a los soldados Me refugié en un edificio alto, mirando como ejecutaban a los prisioneros Aprendiendo un modo de atacar Levántate, despacio, las manos donde las pueda ver Mi corazón latió tan rápido que mi respiración se cortó Volteé, era un soldado, ¿qué haría? ¿Escondido? ¿Pensaste que no revisaríamos los edificios? ¿Qué es lo que ves desde aquí arriba? Ah, estás viendo como los ejecutamos, muy bien Ahora será tu turno, tus manos en la noca y volteate Puse mis manos en la noca, pero no me volteé Él me miraba, dispuesto a jalar del gatillo Cerré los ojos resignado Una tercera persona entra en la escena, golpeando al soldado Eres tú, pero pensé que... ¿Ocultarme? Sí, yo también pensé lo mismo Pero te vi, y si tú puedes, y si tú tienes el valor de enfrentarlo solo Creo que los dos juntos tenemos más posibilidades ¿Cierto? ¿Y ahora, a dónde iremos primero? Primero hay que desarmarlo y esposarlo Después, esperaremos a que ya no estén allá abajo Y bajaremos para buscar al joven que estaba con ella ¿En verdad crees que aún estén con vida? No tengo idea Pero si ella sigue con vida, yo la voy a encontrar ¿Y mi mujer también estará ahí? No tengo idea, pero si lo está, las encontraremos juntos ¡Mira! Se están yendo Hay que esperar hasta que todos se vayan Está bien Ya en la plaza Buscando entre los cuerpos Dios mío Esto fue una masacre No hay nadie en comida ¡Por aquí! ¡Por aquí! Crónicas de Guerra Capítulo 3 Noche 2 Continuará ¿Por aquí? ¡Por aquí!